S, U, E, E, R, C, A, L, I, F, R, A, G, I, L, I, S, T, I, C, O, E, X, P, I, A, L, I, D, O, S, O S, U, P, E, S, U, P, C, A, L, I, Z, A, L, I, R, A, G, I, S, T, I, Z, O, E, X, T, I, A, L, I, P, O, S, O Supercalifragilistico es vialidoso Aunque su sonido es vivo y al respetitoso Tira fuerte y su sentido ya es más pretencioso Supercalifragilistico es vialidoso Supercalifragilistico es vialidoso Supercalifragilistico es vialidoso Supercalifragilistico es vialidoso